y vea que bien se ve, este mientras vas andando se ve increíble, les dejaré en la cajita en la descripción o en el primer comentario el link de compra de esta luz por si ustedes también la quieren comprar hola a todos yo soy Hugo y bienvenidos a un nuevo video, pues bueno amigos el día de hoy comenzamos con una mala noticia para los que ya llevan algo de rato en el canal pues saben que tenía yo abajo del Mazda MX-5 unas luces underglow de colores ya saben esas luces famosas de TikTok, sin embargo hace un par de semanas se dejó de prender la mitad, después ya no prendió nada entonces pues tuve que quitárselas porque pues ya no servía, pero ya pedí otras, ya pedí estas que se supone que son de mejor calidad estas y pues vamos a ver, se las vamos a instalar el día de hoy a ver que tal salen, se supone que son de más fácil instalación así que pues vamos a ver si es verdad, bueno le voy a mostrar más o menos lo que trae la caja, aquí pues traen el instructivo, el código QR la aplicación y todo eso, aquí trae para asegurarlo, este ya trae control, lo que no traía el anterior vean, y pues las tiras, en este caso son cuatro tiras, dos más pequeñas para la parte de adelante y la atrás y dos largas para las laterales y pues se ve que es de muchísimo mejor calidad que las anteriores, vean la conexión entonces ahorita les voy a mostrar más o menos cómo funciona miren, lo primero que vamos a hacer es, ya trae aquí estas conexiones, que son para conectarlo directo a la batería lo primero que vamos a hacer es conectarlo, para poder checar que todas las luces prenden correctamente porque de nada sirve que los vaya a instalar primero y después la conecte y que no prendan así que pues primero vamos a conectarlos pues bueno amigos, aquí lo que hice ya fue conectar, miren el cable negro pues negativo, el rojo positivo para poder probar las luces, ya conecte el centro de control a esta conexión que traen las luces y pues vean, ya prendieron todas, entonces ya está todo bien, ahorita vamos a proceder a instalar abajo del coche que pues es lo más difícil, ya que pues no tenemos como levantar el pecho como les comenté anteriormente, solamente son cuatro tiras, entonces pues vean, aquí está muy fácil la instalación son dos para la parte lateral y de atrás y dos para la parte de enfrente y la de otro lateral entonces pues es más sencillo de instalación como les dije también incluía un control remoto y pues yo creí que a lo mejor tenía que ir directamente al receptor entonces iba a ser muy difícil, pero vean, no importa de donde estés, va cambiando entonces pues es bastante útil para no tener que sacar la aplicación algo que se tiene que checar antes de hacer la instalación es que al momento de prender las luces veas que van para atrás porque normalmente es el efecto que se ve bien las luces corriendo hacia atrás del coche no al revés, entonces pues es lo que tienes que hacer, prenderlas antes de instalarlas para que veas que todo vaya bien al revés obviamente las dos, la pequeña tiene que ir aquí enfrente y la larga va a ir hacia un lado y aquí la siguiente va a ser la larga de un lado y la va a acabar en la trasera que es más pequeña entonces ahorita vamos a proceder con la instalación en la parte de abajo aquí tengo una cinta doble cara para que se pueda pegarlas, pero pues la verdad es una parte muy sucia entonces no creo que pegue, entonces vamos a ocupar estas cosas para poder sujetarlas pues bueno amigos ya quedó prácticamente la instalación hecha, vean la verdad fue algo difícil ya aquí está toda la tira y pues nada fue amarrarla porque no ocupé para nada el pegamento que trae porque pues es muy frágil aquí la amarré a esto y de este lado la amarré aquí con otro cincho y pues el cable hay que sujetarlo bien para que no vaya a estar topando con la llanta y así lo dicen en ambos lados, ya que aquí lo único que sí ocupé fue aquí enfrente estos porque pues aquí es muy fácil perforar a comparación de a un lado entonces pues ya aquí fue lo que ocupé, solamente ocupé estos, del lado de atrás también ocupé los puros cinturoncitos esos y pues ya solamente queda jalar los cables para amarrarlos todos aquí arriba y que no quede nada colgando abajo pero bueno como pueden ver ya jalé todos los cables, los enrollé y los guardé aquí en este cochecito que está aquí y pues ya sujeté aquí la caja, esto no se calienta para nada, entonces pues ya los cables quedaron súper tirantes entonces pues ya no tiene nada que quedar colgando, ahorita voy a cerrar y pues ya esperemos que caiga la noche para poder enseñar cómo quedó pues bueno amigos ya por fines de noche obviamente pues como quiera tenerlos prendidos para que puedan ver bien el coche y pues ya les voy a enseñar cómo quedaron las luces, ahorita lo voy a hacer con el control remoto que trae ya las luces incluidas, no lo haré con la aplicación porque pues la verdad estoy grabando con mi celular así que pues bueno la verdad me sorprendió bastante porque yo dije no, pues a lo mejor tengo que tener la cajita en un lugar a cual apuntarle con el control porque pues normalmente así funcionan en los infrarrojos pero pues no, o sea literal adentro del coche, de donde esté, incluso direccionándolo para otro lado como quiera funcione tiene diferentes funciones, tiene pues para entendido y apagado toda la gama de colores para la velocidad de los modos, para el brillo y para cambiar entre modos entonces pues bueno vamos a perderla y aquí está amigos yo normalmente las traigo en rojo y pues bueno la verdad al mod, a la diferencia que los puse, la verdad las luces usan bastante, bastante bien incluso las luces usan muchísimo mejor que los interiores que tenía y pues bueno aquí les voy a mostrar, o sea como puedes cambiar entre colores bastante, bastante fácil el blanco también se ve bastante, bastante bien pues bueno amigos, o sea, está bastante, bastante, pues literal, pues prácticamente sencilla la instalación porque pues todo el problema es nomás sujetarlo a la parte de abajo porque es un poquito incómodo estar ahí acostado o tienes como levantarlo pero pues en realidad la instalación eléctrica pues es simplemente la batería y punto y vean aquí donde van a ver pero así como las peguen, es lo que yo quería que no importa de donde estés viendo, no se ven los puntitos porque luego hay unos que le ponen led y se ven en cada puntito de verde entonces siento que se vea bastante feo y pues vean creo que todos hemos visto el toque de este famoso suvaros de receta que luego le ponen que traía así como unos textos de porco iris y unos textos fluidos de colores y pues este, lo trae también, vean le cambio en los modos y ya se ve este mientras vas andando se ve increíble bueno también parado, pero se ve bastante bastante bien este modo obviamente como en la aplicación lo puedo dejar fijo pero ahorita pues se va cambiando con el control pero vean que bien se ve y pues aquí puedo cambiar entre modos vean entonces amigos, pues la verdad estoy bastante contento con estas luces se ven demasiada mejor calidad que las que tenía anteriormente entonces pues espero que les haya gustado les dejaré aquí en la cajita de descripción este también se ve bastante, bastante bien este es como unos colores un poquito diferentes no, pues trae una infinidad de modos ya en la aplicación podrán ver todos los modos que tiene que tienen estas luces pero la verdad están bastante, bastante chidos y pues bueno amigos, les dejaré en la cajita en la descripción o en el primer comentario el link de compra de esta luces por si ustedes también la quieren comprar porque la verdad hasta ahorita pues la verdad les estoy grabando este video ya unos días después porque les quería tener la prueba y pues la verdad perfectas, no ha fallado como en las otras entonces bastante, bastante recomendable y pues bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse, dar me gusta y activar la campanita nos vemos en un próximo video, adiós